...vivir. Pero no me acostumbró. Parece como hubiera sido ayer ese primer día que nos vimos desnudos. Y siempre pensé que la vida debe de continuar. Pero sin ti todo se quedó por la mitad, a medio vivir, a medio sentir. Y se me pasa la vida y no encuentro salida sin ti. Después de tanto tiempo que ha pasado, aún te espero como siempre en el mismo sitio. Aún así logro sentir tu pecho presionado con el mío y tus latidos. Y cada vez se me hace más difícil cada vez. Y es que sin ti todo se quedó por la mitad. Y se me pasa la vida y no encuentro salida sin ti. Y se me pasa la vida y no encuentro salida sin ti. Y se me pasa la vida. Llevamos mucho tiempo hablando y no te seguiré aburriendo más con mi discusión. Solo te llamaba por saber si por si acaso tú también necesitabas. No está de nada más. No está de nada más. Hablar de vez en cuando no está de más. Y es que sin ti respiro con un solo pulmón. Y es que sin ti todo se quedó por la mitad. Me dio vivir. Me dio vivir. Me dio vivir.